¡Hola! Soy FJ García. Y aquí el MED naciendo de sí mismo. Y este es el único programa donde criticamos las películas sin haberlas visto. Y aquí el MED naciendo de sí mismo. Pero no os preocupéis que mañana tenemos la pedazo de retrospectiva del planeta de los simios. La boda de mi mejor amiga, Zoho Loco y Trece Asesinos. La boda de mi mejor amiga es una película americana que en versión original se llama Bridesmaid. Que significa dama de honor. Porque eso es lo que es la protagonista. La dama de honor de su mejor amiga que se casa en la boda de su mejor amiga. Yo pensé nada más ver el tráiler que parecía la típica película en que he sido dama de honor, voy a escribir mis anécdotas en un guión. Es una mezcla de la cosa más dulce y sexo en Nueva York. Es una comedia americana tonta, estúpida, de las que no me gustan. Llego a tener a esas mismas amigas en mi vida y prefiero ser un hormitorrinco. La siguiente película de la que vamos a hablar es una obra de arte dentro del género de la filosofía. Un drama humano con una profunda tragedia. Un hombre que ha vivido toda su vida como funcionario del zoo. Pero ha estado tanto tiempo solo que termina perdiendo el juicio. Cual se gismundo. Y se cree que los animales empiezan a hablar con él. Lo que digo, una auténtica tragedia. Por supuesto estoy hablando de Zoho Loco. Con este gran actor de pequeños matices que se llama Kevin James. Y como digo, está claro que esta minuciosa obra de autor va a ir a los Oscars, al festival de Estis, Estes, de Cannes. Llegará al corazón de todos los hombres y mujeres solitarios y solitarias que están buscando un sentido a esta miserable existencia. ¡LOS COJONES! ¡Es una mierda! ¿Sabéis por qué? Decían, no tenemos ideas, ¿qué hacemos, qué hacemos? Cogieron una Thermomix y metieron Noche en el Museo y Doctor Duriter. Y salió esa chufa. Una comedia americana tonta. Como la otra. No, bueno, tú ves el trailer de la otra y esta no te parece tan mala. Con eso te lo digo todo. Pero aún así, pero aún así, no, 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 no. Y por último, Trece Asesinos. Es una película de acción de Yakuzas. ¡Samuráis! ¡Inculto! Pues, samuráis, yakuzas, todo el mundo sabe que esto es la misma tontería de los chinos, ¿sí? ¡JAPONESES! ¡Doble inculto, cero, cero! La cosa es que el director es Takashi Miki y yo ya he visto algunas de él. Por ejemplo, he visto La Felicidad de los Katakuri, que es una comedia negra que contaba como si fuese un musical. También vi Llamada Perdida. ¡Para que, en serio! ¡Es una película de sakuráis! En el trailer no sabe nada de sangre, pero se implica que la película va a ser muy sangrienta. Y son trece asesinos contra doscientos. Va a ser... me va a encantar. A este le mueve un huevo de la sangre. Es un poco sos el final, ¿no? Eso lo puedo arreglar. ¡Suscríbete al canal!